Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Papa quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Mana quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermano quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermana quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Bebé, quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Johnny, 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 si papá Comiendo azúcar, no papá Es mentira, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, si papá Comiendo azúcar, no papá Es mentira, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse Bing, dang, dong Bing, dang, dong Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Mi bebé, mi bebé Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse Ding, ding, dong Ding, ding, dong Ding, ding, dong